Estás en Hablando de Todo con Pepe y Gisela, en vivo por EWTN Radio Católica Mundial desde Miami, Florida y Buenos Aires, Argentina. Quedan con ustedes Pepe Alonso y Gisela Barreto. Hola, ¿qué tal? Mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros. ¡Estamos en vivo! Sí, 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 Pepe está de nuevo aquí en vivo. Después de un hermoso viaje a Argentina del cual vamos a platicar en un momento y después de una pasadita por el hospital para que el señor me haga aquellos reajustes que suele hacerme de cuando en cuando. Pero aquí estamos nuevamente para seguir pa'lante, como dicen los cubanos, atrás ni pa' coger impulso. Bueno, y hablando de Argentina, nos vamos ahora mismo a la bellísima ciudad de Buenos Aires, donde tengo a mi querida compañera y amiga Gisela Barreto. ¡Hola, mi querida Gisela! Bueno, pues en lo que logramos contactar a nuestra querida amiga y compañera Gisela Barreto, pues recuerden que estamos ya terminando el año litúrgico. Claro, la iglesia tiene su año que no corresponde al año calendario. Hay mucha gente que piensa que el año litúrgico de la iglesia principia el primero de enero. No, señor. El año litúrgico principia el primer domingo de la cuaresma. Me dicen que por fin hemos logrado nuevamente hacer contacto con nuestra queridísima Gisela Barreto para que hablemos de todo. Hola, mi querida Gisela. Hola, Pepe, querido. ¿Cómo estás? Hola a toda la audiencia y a EWTN. Bueno, encantada. Bueno, estoy cortando el programa, pero estábamos un tanto complicado con las comunicaciones. Feliz de escucharte nuevamente y de poder retomar el programa juntos. Hablando todo con Pepe y Gisela. ¡Me encantó! Así es, mi querida Gisela. Yo tenía el gusto de conocer a Gisela hace mucho tiempo, pero meramente por teléfono, por contactos de WhatsApp, de correos electrónicos. Pero finalmente tuve la dicha de poderla conocer en persona y créanme, es una mujer encantadora y una hija de Dios llena de la gracia del Señor. Así que qué bueno, Gisela, que te pude conocer en carne y hueso allá en tu querida Buenos Aires. Igualmente, mi Pepe. Es lo que tú pensabas, ¿no? Contarle a la audiencia. Yo tenía un compañero de programa. Lo que me di cuenta, después de conocerte, en nuestras charlas, ya tenés un chastro, acá en persona, en carne y hueso, como tú has dicho, que tengo un compañero de trabajo y un amigo en Dios para toda la vida. O sea, que estoy feliz y es un regalo del Señor, ¿no? Muy lindo todo lo que hemos charlado, muy profundo. Has atravesado fuerte. Es un chastro de cosas muy profundas. Esa es la palabra. Profundas en el Señor y agradecidas. Es un regalo, la verdad, Pepe, querido. Acá estamos. Por algo Dios nos unió hablando de todo con Pepe, Gisela. Por algo tú has dicho. Así es. Así es, Gisela. Oye, y me gustaría, ya que estamos hablando de todo, antes de que entremos en el tema que iba yo a principiar, esperando que pudieras unirte a nosotros, me gustaría que tú nos dieras una semblanza. ¿Qué te pareció este viaje de Jimena, Pepe, bueno, de EWTN y Radio Católica Mundial en Argentina? ¿Cuáles son tus impresiones y qué crees que sucedió en estos lindos días que pasamos ahí en Buenos Aires? Una misión hermosa. La gente estaba ansiosa, esperándose. Eso lo vi. Eso lo vi. Bueno, yo compartí con ustedes tres días de misión. El primer día que viniste al programa, que fui a entrevistar, que fue un placer, junto con Jorge. Y luego, en el Auditorio de San Pablo, cuando estuve presentando este evento, que yo vivía, la gente estaba ansiosa porque salió la fe, o sea, le esperaba la fe. Era así, se volvió. Muy lindo. Claro, fue una alegría, porque era como, dice en Argentina que la gente es como muy futbolera. Ahora que viene el Mundial, vamos a hacer un paréntesis un poco mental. Pero la gente estaba esperando que salga la figura de EWTN, que es la figura del Dios que estamos hablando. Primero, yo siempre. Pero estaban esperando a EWTN, y yo decía, EWTN, ¿quién estaba? Dice, no, el aplauso de EWTN. Bueno, era esa persona esperada. Muy esperada. Fue una misión muy linda, tuya por esta tierra, EWTN querido. Y después, bueno, el último día que compartí contigo, con la hermanita Guadalupe. Ajá. ¿Te acuerdas? Es la última iglesia que hicimos. La iglesia Melquita, sí. Con todos los Providas, y la iglesia Melquita, con todos los Providas. Bueno, ahí yo me sentí también muy en casa, porque acordate que toda esta lucha, digamos, empieza en el año 2018, cuando empiezo a luchar por la vida, por gracias del Señor, no por la mía, porque el Señor nos va diciendo qué hacer. Empiezo a defender la vida con una potencia que Nicolás tenía. La legislatura porteña, en el Congreso de la Nación, en la guionisma, y bueno, empiezan las agresiones. Pero bueno, ahí estuvimos, fue el último día, que éramos toda nuestra vida, con la hermana Guadalupe, con Jorge Alonso, con todos los de la misión de EWTN. En Pelín, la verdad que es una misión muy linda, en su familia, porque es como que nos une a todos los seguidores de Madre Angélica, a los que amamos como Madre Angélica, y que sea nuestra guía, nuestra luz, y bueno, y que venga vos, que es tu primera figura, que es la persona que inició Madre Angélica en un primer momento, que lleva años, 25 años haciendo el mismo programa, eres la persona de más tiempo ahí, imagínate. La gente agradecida, muy encantada con tu personalidad, con tu simpatía, con tu alegría, con tu sencillez, por sobre todo las cosas de humildad, yo personalmente he visto como eres tan libre, ¿no? Nunca querías salir, que estabas, que estés en tu lugar, que te llamaban y estabas diciendo, no, no, y esa es la grandeza del verdadero Hijo de Dios. O sea, que la verdad la gente agradecida y nosotros también, que yo encantadísima y de haberse conocido feliz, la verdad que estoy muy feliz con ustedes, estoy muy feliz, me encantó estar ahí. Es como, ¿cómo explicarte? Es una compañía de esfuerzo, ¿ves? Estamos hablando del interior de la persona, por supuesto, ¿no? Así que, la verdad, un gran recuerdo, un gran recuerdo y un gran regalo del Señor. Por algo necesitó desde vos en la punta del mundo y de la otra. A casi nueve horas de vuelo. Oye, déjame te cuento rápidamente porque fue muy interesante, pero yo volé para directo de Miami a Buenos Aires y yo pensé que llegando a Buenos Aires me iban a recoger y llevar algún hotel para el día siguiente empezar alguna actividad. Y cuando llego a Buenos Aires y salgo del aeropuerto, viene una chica, una señora que ha sido un encanto, que fue nuestra compañera, nuestra chofer, nuestra guardaespalda, nuestra, bueno, Maiti, que es un encanto. Le mando un saludo muy fuerte a Maiti, que de verdad le tomé un enorme cariño por ese amor con que nos cuidó y nos trató. Bueno, pero bien, me reciben en el aeropuerto y dicen, mira, mi esposo está en el auto, vamos y nos vamos a ir para Luján. Yo sabía que Luján es donde está precisamente el santuario de la patrona de Argentina, ¿no? Pero yo pensé que Luján, pues cuando ella me dijo, vamos a Luján, yo pensé que estaba bastante cerca de Buenos Aires. ¿Y qué va? Después de nueve horas de vuelo, pues estuvimos hora y media o casi dos horas para llegar a Luján. Así que llegamos a Luján casi a medianoche. Casi a medianoche, imagínate, después de nueve horas de avión, dos horas más de auto, pero bueno, no, claro, nos fuimos al santuario porque era medianoche, ¿no? Pero a la mañana siguiente, Gisela, tuve la fortuna, es el primer viaje que realizo, fíjate, que lo principio, no ya en un evento propiamente con público, con gente, sino con la patrona de Argentina, en el santuario de Nuestra Señora de Luján, que yo tenía una enorme ilusión de ir y fue lo primero, lo primero del día siguiente en el que tuve la dicha de estar frente a la imagen. Además, era el día de la madre, imagínate. El santuario estaba lleno, por supuesto, pero bueno, pudimos estar atrás en la parte posterior y después la misa la tuvimos en la primera fila. Resulta que la iglesia estaba llena, fíjate, y este grupo de personas que estaban con nosotros, entre ellas Jimena, por supuesto, pensaron, no vamos a encontrar un lugar donde estar porque la iglesia está llena por las madres, ¿no? Resulta que la primera banca estaba vacía y no es que me la estaban guardando a mí, ni mucho menos, simplemente estaba vacía. Bueno, así que tuve la fortuna de estar frente a frente a la imagen celebrando la Eucaristía ese domingo en el santuario de Nuestra Señora de Luján. Y después me dan otra sorpresa. Me dicen, bueno, ahora, como mañana lunes es festivo, nos vamos a ir a la finca. ¿Cómo? ¿No vamos a ir para Buenos Aires? No, nos vamos a ir a la finca de Maite y de su esposo. O sea que el siguiente día, Gisela, estuve en la pampa argentina. Estuve en la mera pampa argentina. Un día lindo, tú sabes lo que en Argentina se hace en los días festivos y no festivos, que es un asado. Tuve mi primer asado argentino. Esa tarde una puesta de sol bellísima. O sea que mi primer contacto con Argentina fue con la patrona de Argentina y con la tierra argentina, con la pampa argentina. Y al día siguiente, pues sí ya. Al día siguiente sí ya empezamos todas las actividades y como tú y yo lo has dicho, ahí sí estuvimos mañana, tarde y noche en un evento, mañana, tarde y noche en otro evento, mañana, tarde y noche en otro evento. Pero bueno, bendito sea Dios que pudimos hacer este servicio para llevar realmente a la gente que vean el regalo que Dios ha hecho a través de Radio Católica Mundial y de WTN. Así que ese fue, pues, mi viaje, mi queridísimo viaje a Argentina, Gisela. Qué lindo, ¿eh? Te alegro mucho. ¿Y qué te pareció nuestro país? Porque es tu primera vez en Argentina, ¿no es cierto? Bueno, mira, pude captar la situación que realmente está viviendo el pueblo argentino, que es una situación muy difícil, muy difícil por la crisis económica, la crisis política, en fin, que se está empeorando. O sea, no es que ven que hay un... casi no se puede ver la otra luna, digo, la otra parte del túnel, pero Argentina va a salir. Pero me llamó mucho la atención la fe del pueblo argentino, la devoción que le tienen a Cristo, el amor que le tienen a María, y que es un pueblo lindísimo. Me vine enamorado realmente del pueblo argentino. Me trataron a mí con un amor increíble, pero pude ver, pude ver que a pesar de ese gozo de estar juntos con el WTN, con el Radio Católica, la gente se veía que estaban pasando una situación muy crítica, Gisela. Y un país que fue en algún momento el quinto país más rico del mundo. Pensar que hoy día está pasando una crisis económica precisamente por los gobiernos malvados que han acabado, no solamente con Argentina, sino que están acabando con otros muchos países. Ahora le acaba de caer a Brasil, o nuevamente el Comegen. Pero me llamó la atención que la gente de Argentina, a pesar de su dolor, de quizá muchos pasando problemas económicos, problemas de trabajo, pero se ve que son gente de fe. El pueblo argentino es un pueblo de fe. Y yo vine realmente impresionado y enamorado. Y ya tengo mi corazón. Si antes yo tenía un corazón un poco argentino, ahora la tengo muchísimo más argentino, créeme. Así que... Ajá, pienso que el Señor me conceda en alguna otra ocasión poder volver. perdón? Seguro que si. Seguro que si te iré a la Virgen de Luján poder volver. Él es de la Baja Poder, tiene la voluntad del Señor. No, que decía que Argentina es un país muy mariano, ama a la Virgen María, y es católico. O sea, creen en Dios, creen siempre en nuestro Pilar. Es ser católico. Mira, tuve la oportunidad tuve la oportunidad también con otro grupo de mujeres que apoyan muchísimo en todos sentidos CWTN, tengo entendido que estuvimos en San Isidro y ahí me hicieron un regalo que lo tengo aquí enfrente de mí porque lo tengo aquí en mi cuarto, Gisela, donde hago el programa me regalaron una bellísima imagen de la Virgen de Luján y lo lindo del asunto fue que eran como 20 mujeres las que estaban ahí, antes de que ya me la entregaran, pensaron que querían que cada una de ellas orara sobre la imagen, pidiendo la bendición del Señor para que a través, cada vez que yo vea esa imagen de la Virgen de Luján, me recuerde de Argentina, ore por Argentina y sobre todo que la Virgen de Luján también, y junto con Guadalupe, me proteja y me guarde una imagen bellísima, es casi como de un pie de grande, la traje perfectamente envuelta y la tengo aquí aquí, muy cerca de donde estoy en este momento transmitiendo contigo, Gisela así que nuestra señora de Luján ya entró también a ser parte de María dentro de mis devociones marianas Qué lindo, bueno, me alegro que te ha sido muy animado nuestro país Argentina eso también habla mi querido Pepe del amor que vos es recíproco, la gente es muy agradecida la gente Argentina es humilde es humilde y es amorosa en ese sentido, responde a a sus queridos, exactamente a sus queridos de forma amorosa la verdad es que sí oye tuve un montón de encuentros con hombres argentinos también que estuvieron en varias de las reuniones y me llamó la atención que los hombres argentinos cuando te dan un abrazo te dan un abrazo pero un abrazo como un abrazo de oso incluso te dan hasta un beso así que estuve con periodistas estuvimos con el obispo castrense, con el secretario de la conferencia episcopal y realmente cada uno de ellos a la hora que te dan un abrazo tú sientes ese calor tú sientes que realmente te están dando un abrazo con todo el amor del corazón así que yo estoy enamorado de Argentina del pueblo argentino y es el que te puedo decir me robó el corazón Argentina me alegro mucho me alegro mucho me alegro mucho bueno pues difúndelo porque Argentina es un país hermoso y mariano porque de todas las cosas así que bueno bienvenido a su casa también Argentina hasta me regalaron un mate y una bombilla que te cuento yo tenía varias aquí pero me regalaron una que ahora se ha convertido en mi favorita porque esta me la regaló alguien que creo que es como la coordinadora de la Ola Celeste y me la regaló con tanto cariño que ahora se ha convertido en mi mate y mi bombilla favorita así que tengo todo esto aquí tú ves que ya aquí en Miami hay un pedazo de Argentina también tenía también tenía escarapela que andaba los tres días que estuve contigo estuviste con esa escarapela maravillosa ah sí sí escarapela para mucha gente no es la palabra es una banderita un pin que es como más bien la gente los conoce hoy día como un pin pero me la regalaron desde el primer día una bandera argentina y tú la viste que la traje puesta cerca de mi corazón todo el tiempo ahí estaba la bandera de Argentina puesta encima de mi corazón Gisela pues tenemos que ir en un par de minutitos a unos breves mensajes tienes un último mensaje antes de que cambiemos de tema en el siguiente segmento el último mensaje es decir una vez más gracias al señor porque cuando uno está en este camino con él lo único que hace es darnos alegrías y regalos y hay que saber verlo hay que saber distinguirlo pero cuando está en el señor ese es ese sentido de la gente así que quiero decir gracias por tu visita por habernos conocido personalmente por lo que ha entregado la gente y por lo que los argentinos te hemos entregado a ti gracias al señor y gracias a ti y bueno quiero aprovechar yo para dar gracias y que sepan ustedes que Gisela hizo un trabajo extraordinario ella fue nuestra maestra de ceremonia en ese gran evento en el salón y realmente eres una profesional Gisela y todo el tiempo que estuviste con nosotros te vi tan profesional así que gracias a Dios por Gisela porque también hiciste mucho mucho de aporte en este viaje argentina así que bueno que tal si hablamos de todo un poco pero después de que vayamos a estos breves mensajes porque ya empezó el tema pero lo voy a continuar contigo no cambie de dial quédese con nosotros Gisela y Pepe Alonso volvemos enseguida estamos con nuestra querida Gisela Barreto allá en Buenos Aires Argentina Gisela en lo que tratábamos de reconectarnos contigo principié yo hablando de esta gran solemnidad que vamos a tener este próximo domingo cuando concluye el año litúrgico y es la solemnidad de Cristo Rey y comentaba yo que qué hermoso que la iglesia nos presenta al final del año litúrgico a Jesús como Cristo Rey durante el año lo hemos recogido lo hemos recorrido en muchas formas lo hemos recorrido desde la anunciación bueno de la presentación de María en el templo después en fin vamos recorriendo toda la historia la anunciación el nacimiento de Jesús su vida pública llega a cuaresma y recordamos su pasión muerte y resurrección viene Pascua y recordamos Pentecostés y después en el año litúrgico vamos pues recorriendo la vida del Señor en los evangelios pero este domingo llegamos a Cristo Rey ustedes saben que hay un texto bíblico que es importantísimo saber por qué Cristo es Rey porque Él lo dijo bueno durante su vida pública Él nos habló muchísimo de su reino o sea que si alguien habla de un reino de mi reino el reino de los cielos el reino de la tierra el reino mi reino es que es un rey aunque Él nunca se declaró propiamente en ese sentido durante los tres años de su vida pero cuando llega ya el momento de entrar en su pasión cuando tiene ya esa confrontación con Pilato previo a ya pues su pasión propiamente fíjense y anoten este texto porque está en el capítulo 18 del evangelio de San Juan y en el versículo 37 y leo textualmente de la Biblia le dijo Pilato entonces tú eres rey Jesús contestó tú lo dices yo soy rey para eso he nacido para eso he venido al mundo para dar testimonio de la venida de la verdad perdón y repito Jesús dice fíjense de palabras textuales de Jesús tú lo dices yo soy rey para esto he nacido para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad Gisela ¿qué es la primera impresión que tienes tú de esta solemnidad que tenemos enfrente Cristo Rey? tal cual como dice Cristo Rey nuestro Señor nuestro amor nuestro Rey en todo Rey en nuestra voluntad en nuestra vida en nuestra corporidad en nuestra inteligencia que reina en todo porque cuando Él reina en todos los aspectos del ser humano la vida es realmente se conduce en un camino correcto lindo alegre sinceranza porque cuando Él reina realmente y aparte si decimos Rey en el Nuevo Testamento por ejemplo vemos por esta misma doctrina de Cristo Rey que se haya presente desde el primer momento la anunciación del alcance de San Gabriel de la Virgen por el cual le dice a ella ella fue advertida de que daría luz a un niño a quien Dios había de dar el trono de David y que reinería eternamente la casa de San Gabriel que su reino no tendría fin o sea es maravilloso y eso es lo que ocurre aparte si pensamos Cristo dio la vida por nosotros o sea Él pagó este reino que su su trono fue la cruz siendo Dios Rey del Rey del Rey Rey que nos viva por nosotros o sea que nosotros le pertenecemos claro que es nuestro Rey Él le pertenecemos nos redimió y nos salvó gracias a su cruz o sea su pagó un precio muy caro su sangre derramada en excelencia por nosotros es nuestro Rey siempre hoy mañana y siempre así que agradecido al Señor y alabado sea nuestro Señor nuestro Cristo Rey ¿no? Rey de la Tierra de todo yo quisiera entonces que nos enfocáramos un poquito ya viendo esta figura de Cristo Rey siempre tenemos una figura de Cristo en la cruz lo cual es importantísimo ¿no? o vemos al niño Jesús un Cristo pequeño pero esta figura de Cristo Rey como que no la acabamos de captar en su total magnitud porque Él lo dijo yo soy Rey ahora si Él es un Rey ¿cuál es el objetivo de este Rey? miren el plan estratégico de Cristo como Rey es llevar su reino a todas partes no por las armas no por la violencia ni por el engaño sino por la fuerza del amor llevar su reino de justicia para destruir la injusticia llevar su reino de amor para acabar con los odios y con los egoísmos llevar su reino de verdad que aniquila la mentira y los errores doctrinales llevar su reino de paz que suplanta a las guerras su reino de pureza que limpia toda inmundicia ¿qué te parece este objetivo del Rey Gisela? maravilloso porque el Rey nos eleva nos eleva nos eleva todo el rol de amor como es nuestro Señor lo único que desea es el bien de su gente nosotros su creación ayudarnos a lo más alto de hecho ese es nuestro verdadero Rey él es el que nos da la verdadera vida ¿no? verdad camino y vida es una belleza es una realidad y ojalá todos pudiéramos ver esto todos pudiéramos entender que él es nuestro Rey que él es nuestra vida misma y todo y poder hacer de él lo que lo que él quiere que seamos que nos amparemos bajo su amor su corazón que nos entreguemos su corazón con el sagrado corazón de Jesús que no es otra cosa que poner el corazón de Jesús en el nuestro y el nuestro en el de él ¿no? me parece una maravilla que se reina en todo todo en todo siempre porque es la única forma que brillaremos y que estaremos en el camino de la luz ¿no? así es Gisela tú sabes si lo hemos comentado en otros programas aquella famosa gesta heroica del pueblo mexicano del año 1926 al 29 cuando se llevó esa guerra cristera y hubo hubo miles miles de mexicanos cuyas últimas palabras fueron viva Cristo Rey viva la Virgen de Guadalupe uno de los santos que tenemos San José del Río él murió el niño mártir murió precisamente con esas palabras viva Cristo Rey viva la Virgen de Guadalupe ahora si él es un rey y nosotros somos sus súbditos ¿cuáles son las exigencias que el rey nos pide a nosotros sus súbditos? son tres se las voy a mencionar y las comentaremos con Gisela las tres exigencias para realmente nosotros poder decir viva Cristo Rey y estar realmente viviendo su reinado en nuestra vida la primera es negarse a sí mismo tomar la cruz de cada día la segunda y seguir las huellas del reino llevando en la mano y en el corazón su estandarte y su bandera como lo hicieron los cristeros ahora ¿qué es negarse a sí mismo? vamos a previamente analizar esto negarse a sí mismo significa luchar para contrarrestar esas tendencias desordenadas que todos llevamos dentro desde el pecado original la tendencia a la ambición a los apegos a la vida fácil al egoísmo al disfrute sin freno a la vanidad a la soberbia a querer tener razón siempre a imponerme el medio para negarnos es la mortificación de nuestro cuerpo y de nuestros sentidos y la búsqueda de cuánto me cuesta a mí decir realmente amo a Cristo Dicera ¿qué te parece esta primera condición? negarse a sí mismo fundamental fundamental e imprescindible ¿no? sacar ese orgullo de lado porque el hombre en general en la humanidad ¿no? nos dejamos llevar en algunos momentos por el orgullo o por el querer ser ¿no? todo es lo que pierde ¿qué tuvo que tuvo el que tuvo el que tuvo el que tuvo el que tuvo orgullo candidato querer ser ¿no? bueno eso es lo que hay que renegar ¿qué es lo que hiciste? sacarlo de lado primero Dios primero Dios si Dios reina yo brillo con Él pero Dios tiene que reinar en mi vida Dios tiene que ir primero lo que Dios quiera como Dios quiera cuando Dios quiera y es ahí cuando es ahí cuando somos nosotros es ahí cuando Él nos eleva nos eleva como me decía mi mamá en la carta ¿no? esa carta ¿te acordás que escribió mi madre María ah sí lindísima mi mamá siempre me decía hija si todo lo que Dios te dio lo utilizas para el bien eso te dará el mil por uno bueno yo le transpolo a toda la humanidad si todo lo que Dios nos da a todos y a cada uno de bueno lo usamos para el bien y eso nos dará el mil por uno como la lectura de hoy ¿no? los talentos los talentos tenemos que trabajarlos relearnos con Dios trabajar los talentos que son los dones que el Señor nos dio trabajar nuestra espiritualidad trabajar para Dios llevar los hermanos al Señor eso es trabajar para el Señor estudiar y trabajar un médico estudia perdón un médico trabaja porque estar estudiando tanto tiempo tiene que controlar su cuerpo tiene que estar triste para estudiar a lo mejor un estudiante a medicina quiere salir a caminar pues no puede porque si va a ser un buen médico para cuidar a otras personas amar a tu prójimo como a ti mismo tiene que estudiar mucho eso es un trabajar entonces esto es el relegar para trabajar para Dios que los talentos sean cada vez más con y para el Señor y para que esté al servicio del Señor no para que cada persona nosotros dilemos no sobre irle al Señor quedarse en el lugar que Dios nos da así sea lo último aceptarlo no es que querer sobresalir en todos los ambientes pero en la iglesia también mira tú tocaste dos puntos que son muy importantes uno el evangelio de hoy de los talentos Dios nos ha dado a todo mundo nos ha dado talentos todos a todo mundo Dios le otorga los talentos como a él le ha parecido somos personas diferentes tenemos talentos diferentes pero no por eso tenemos que entrar en competencias sino saber cuáles son los talentos que Dios me ha dado y me encanta lo que recordaste de la carta de tu mami cuando te dije todo lo que tú tienes si lo pones ahora para Dios va a ser fantástico o sea el negarse a sí mismo no quiere decir que yo tengo que olvidar mi personalidad no Dios no me va a ser otra persona diferente Dios sigue con Gisela Dios sigue con Pepe Dios sigue con Katia ahora lo que él quiere que de esa personalidad lo que no es de él se vaya puliendo se vaya transformando pero él no nos va a ser una persona diferente no, no, no somos lo que somos y así como Dios nos hizo así nos quiere él porque somos criatura de él ¿no te parece Gisela que hay gente que dice no negarse a sí mismo quiere decir tener cara de funeral no tener esa cara como de místico piensa que para hacer negarse es como cambiar de ser otra persona y no es así ¿no te parece? lo que pasa es que las personas hay mucha gente que piensa de esa forma son personas Pepe que como la lectura de la Biblia al ciego dice si quieres devuélveme la vista y el señor lo devuelve la vista ¿por qué? generalmente un ciego acepta que es ciego para toda la vida pues no él dio la oportunidad que Jesús pasaba y yo que me interrime y preguntaba a la gente ¿qué está pasando? pasa Jesús Jesús es el hijo de David ¿no? escúchame bueno esto es lo mismo el ciego no la oportunidad de poder ver estamos hablando del espíritu ¿no? no solo el Dios con la vista sino con el espíritu porque por gracia el señor esto es lo que pasa con la gente que piensa de la forma que yo no quiero dejar de serlo es porque está ciego está ciego con los ojos del espíritu cerrado y Dios ve que la verdadera vida la felicidad la esperanza la libertad el amor la dicha plena está en seguir en relegarse a uno mismo y pensar lo que el señor quiera porque ahí es cuando vemos ahí es cuando todo brilla yo te lo digo por mi piel es cuando todo brilla brilla en tu alma sos feliz en Dios no es cuando la humanidad quiere muchas veces ay no tengo un palacio no no mi palacio está dentro de mi alma y con el señor porque me me plasma cosas me muestra cosas maravillosas eso es lo lindo abrir los ojos al señor y dejarte yo atrás que reine el señor que reine Cristo reine mi vida reine mi vida amor mía que reine tú en mí habla señor que tu siervo escucha somos los siervos amados de él habla señor que tu siervo escucha que gracias de Dios ser sierva del señor habla señor que quieres que haga yo te escucho pero háblame claro porque a veces mi humanidad no te entiende o atalia tu voz háblame claro señor háblame así con Jesús y Jesús abre tu sonido en tu corazón porque él más que nadie quiere que le hablemos no es como la belleza del señor ah cómo lo va a ser Cristo Rey sí señor está a tus pies siempre claro que tú la siguiente condición es la que la gente le tiene mucho miedo tomar la cruz de cada día qué significa tomar la cruz de cada día significa mirar la cruz de frente no rehuirla ni acortarla ni cubrirla de treciopelo para que no me moleste tanto y además hay que agradecerla todos los días a Dios llevar a esa cruz con serenidad con paciencia y si es posible incluso con alegría interna todos los días no sólo cuando no me pesa dice la todos tenemos alguna cruz o algunas crucecitas que el señor nos va presentando pero te repito hay gente que cuando hablas la palabra cruz como sabemos lo que era la cruz el instrumento más bárbaro de tortura y a Jesús fue el más torturado que ninguno le tiene miedo a siquiera pensar yo tengo mi cruz pero dice la todos tenemos alguna cruz una todos tenemos alguna cruz y es importante que le pidamos al espíritu santo que nos muestre cuál es esa cruz o esas cruces o a veces el señor me da otra nueva cruz pero la cruz es un instrumento para purificación es un instrumento para ir mortificándonos también interiormente dentro de lo que va haciendo nuestro caminar en el señor tú tienes alguna cruz Gisela varios que se van presentando a veces se agudiza una más que otra entonces cuando uno cuando se agudiza una cruz a principios hay Dios mío hay ¿entendés? inmediatamente hablo personalmente recuerdo que en uno de los misterios del Rosario dice en cada cruz que el señor tendrá la cruz puede venir de la familia de uno mismo del exterior nunca sabes de dónde viene la cruz es el señor que está aprobando que amor hay que tener fe en el señor que esa cruz se va a resolver si no la voluntad es la voluntad del señor y si no se resuelve se está certificando se está haciendo crecer en la vida espiritual porque la cruz generalmente duele pero Jesús es nuestro médico del alma así como el médico físico nos da una pastilla o una inyección para quitar el cuerpo Jesús nos da las cruces el dolor del alma que hace certificar el alma y que se cambia y recordemos algo no hay redención no hay vida eterna no hay salvación sin la cruz hay que aceptar esa cruz Jesús nos salvó a través de la cruz pues bien aceptemos nuestra cruz con amor y por amor a Jesús y hagamos ese esfuerzo de decir nuestra cruz al del señor para para salgar en algo ese dolor que él vivió en la cruz ofrecérselo y entregar ese griego de cada día que entrega el señor ven a llevar la cruz conmigo y te la ofrezco ofrecer cada dolor cada cruz no renegar ofrecerla al señor te ofrezco y te agradezco porque en ese mismo instante uno agradece la cruz al señor y la ofrece el señor la toma y con ese ofrecimiento tuyo entregado que es lo que quiere el señor ese ofrecimiento tuyo vale para salvar almas de tu familia tu alma o de tantas o de tantas otras almas que ni siquiera la conoces y la que la vas a conocer en el momento de la partida de esta tierra ¿no? lo que se hace por amor a ver el señor tiene un rédito sin cidito tiene una pava maravillosa que siempre es una flor en el cielo y la vida eterna ¿no? o sea que no tenemos miedo de dar ese paso y aceptar la cruz porque el día que aceptamos la cruz la cruz hace más miliana cuando uno más se mide a la cruz la cruz más pensada y te hace rencoroso ¿no? hay mucha gente lamentablemente hay que no estar por ahí ni resentida por las cruces le hacemos un ejemplo a Santa Fe el Cruz en el día de hoy ¿cómo te muevo ella su cruz? ella tiene niña abandonada a los cuatro o cinco años a la puerta de un convento y ella estudió 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 de todo y sus talentos lo que Dios le dio le fortificó los los como es los administradores es múltiplicos ella piensa ese dolor que pudo haber tenido un dolor y una depresión toda su vida por ser una niña abandonada por sus padres lo transfiguró le dio vuelta y creó talentos con el Señor con esta victoria ¿no? Nuestra cruz es transformarla en bien y entregarla y ofrecerla para Dios y Dios la transforma en salvación de las almas de tantas y tantas personas así es Gisela ese famoso texto de la carta de los hebreos que dice a quien ama Dios corrige y muchas veces la corrección del Señor nos llega precisamente por una cruz y es donde nosotros tenemos que aceptar esa cruz y ver qué es lo que el Señor en ese amor me está queriendo purir purificar y aceptarla y llevarla como tú lo has dicho llevarla en fe y decir Señor gracias es muy difícil dar cuando está la cruz ahí dar gracias pero dice San Pablo también que demos gracias en todo demos gracias por todo aún por las cruces así que la cruz todas las tenemos más pequeñas más grandes hay veces que ya una cruz ya nos dejó hay veces que viene otra cruz volviendo al comentario que hacíamos sobre lo que vi mucho en el pueblo argentino Gisela yo vi en muchas caritas ese precisamente esa cruz que están pasando por la situación que está viviendo tu bellísimo país así que hay que aceptar esa cruz y decir hay algo grande dentro de esta cruz que yo no entiendo porque muchas veces Gisela hacemos la pregunta o mejor dicho cuando viene la cruz hacemos aquella famosa pregunta ¿por qué a mí Señor? mira el Señor jamás va a contestar a esa pregunta te puedes pasar la vida preguntándole ¿por qué? el Señor no te va a contestar cambia la pregunta ya la pregunta ¿para qué Señor? ¿para qué esta cruz? entonces sí ahí sí es cuando entonces el Espíritu Santo te va a enseñar ¿para qué es que el Señor ha permitido esto para tú para tu crecimiento? así que nunca nunca te pelees con el Señor con el ¿por qué a mí? porque en cierta forma es una gran forma de orgullo ¿no te parece por qué a mí si soy tan bueno? ¿voy a misa cuando quiero? ¿doy limosta cuando puedo? no, no, no pregúntale ¿para qué? y entonces vas a entender el significado de la cruz Gisela y vamos al tercer paso que es seguir a Cristo ¿qué significa seguir a Cristo? o seguir al Rey es seguir las huellas de Cristo y significa que tengo que poner en mi pie donde Jesús ha puesto el de él pues él va delante de nosotros marcándonos el camino como buen Rey llevando esa bandera de Cristo Rey con orgullo con amor y con alegría y clavándola en mi casa en mi trabajo en todas partes a donde yo voy hay un canto que hace muchos años en México se cantaba mucho que dice he decidido seguir a Cristo he decidido a Cristo he decidido a Cristo sin retornar Gisela una vez que nosotros le hemos dicho a Jesús tú eres mi Rey ahora hay que seguirlo y él en sus huellas nos va a ir mostrando el camino tú encontraste hace años ese camino de Cristo yo lo encontré hace muchos años y realmente cuando damos ese paso de decir ahora Señor yo te quiero seguir él nos va guiando no te parece Gisela así es cuando uno encuentra a Cristo yo lo encontré fuertemente hace 13 años cada día se va mostrando más porque uno cada día se va entregando más no cambias la vida de antes por la vida de hoy con Cristo por más que la vida de antes haya sido para el mundo gloriosa con todos los bienes materiales y hoy no tenga uno eso pero tenga los bienes y la gloria verdadera que va adentro de nuestra alma y la compañía de nuestro Señor y de nuestra Madre la Virgen María no tiene precio alguno nada de lo terrenal se equipara nada 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 con ese amor que él nos da y como él es amor él sabe que somos humanos él nos creó él sabe cuáles son nuestras necesidades entonces él mismo Pepe querido pone en su providencia esos corazones de esas personas que te van a ayudar en lo que necesitas con esto que tenemos para que vos sigas como Job dice en mi casa que sigas como Job agradeciendo al Señor y te digas Señor si vos crees hay que estar bien por algo será mi seguridad poniendo sí seguir a Dios y predicar a Dios pero predicar con la vida y con el ejemplo no solo con la palabra porque la palabra por ahí convence pero las acciones el ejemplo arrasa arrasa y eso es lo que quiere nuestro Señor es que digamos si vemos a Cristo digamos viva Cristo pero con nuestras acciones amándole a Él siendo buenos cristianos dándole ejemplo de corazón para eso hay que pedirle al Señor y al Señor y al Señor y al Señor cámbianme en todo cámbianme en todo atravesen el corazón Señor para que Dios solo pueda mirarte a ti pueda servirte constantemente en el prójimo en lo que Él quiera como Él quiera cuando Él quiera pero no hay que tener nudo de pedirle al Señor que Él se atraviese de amor que Él se traspase ese corazón sin nudo porque Él es amor Él tiene lo que haga para nosotros siempre va a ser bien y siempre es lo que nuestra pequeña humanidad nudo y celebrarlo a Él constantemente celebrarlo gracias Señor a ir para adelante con esa palabra y trayendo la mayor cantidad de hermanos a que puedan conocer este camino de verdad de vida de alegría de fe de esperanza de libertad que es Dios así es Gisela mira hay dos dos llamados que me llaman valga la redundancia que me han impactado mucho cuando el Señor llama a Mateo al cobrador de impuestos a Leví que le dice sígueme nada más no le dijo mira Leví te voy a cambiar y este va a ser el plan de vida tuyo de aquí en adelante no le mostró un mapa o una carretera ya hecha con todo el camino simplemente le dijo sígueme a Natanael lo mismo sígueme a Pedro también en algún momento ahí cuando va a empezar la pasión del Señor en algún momento le dice sígueme ese es el llamado que nos hace el Rey a seguirlo ahora no esperes que te muestre ya todo el porvenir no 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 que te muestre ya qué va a pasar no el Señor nos va a ir llevando día con día con día porque hay que discernir día con día ese sígueme del Señor sígueme y casi me uso mucho yo lo que usan este grupo de los alcohólicos anónimos un día a la vez tú sigue al Señor este día mañana él te va a mostrar qué va a hacer mañana qué va a pasar pasado pero no te va a dar ya de aquí en adelante el resto de tu vida Gisela y por último cuál es el premio a quien lucha en este ejército en este gran ejército del Señor y bajo esta bandera de Cristo Rey aquí en la tierra si lo seguimos realmente nos va a dar alegría interior paz en el alma certeza de la compañía de Jesús como lo dijo yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos y una verdadera realización de mi vida cristiana y cuando terminemos este peregrinaje en la vida eterna el premio sabe qué va a ser el cielo el cielo el reino de Dios en plenitud Gisela en este par de minutitos que me quedan cuál sería tu resumen de este de este Cristo Rey este Cristo Rey que cuidamos al Señor sin miedo sin miedo que es la voluntad de Dios que cumplan nuestras vidas y que nosotros podamos llevar adelante esa voluntad del Señor con alegría con fe y con esperanza y sin temor porque la voluntad del Señor es la felicidad misma porque seguir a Jesús es ganarse el cielo mismo y porque en esta vida nosotros estamos embarazados de nuestras almas depende de nosotros hacer crecer esa alma como niño bueno para que el día de nuestra partida nos reciba Jesús con los brazos abiertos y la ven aquí hijo amado y la Virgen María nos entrega su brazo a la brazo de su hijo Jesús eso es decir di a Cristo Rey que gracias a Dios gracias a Dios me llamó y gracias a las elecciones de María José y mi madre le dije sí y hoy estoy en ese camino de verdad le digo a nuestro Cristo Rey y solo puedo decir todo el tiempo gracias le digo a Cristo Rey le digo a la Virgen María gracias amén amén mi querida Gisela bueno antes de despedirnos quiero volver a a recordarles que hoy nueve dieciséis de noviembre a las nueve de la noche se va a llevar a cabo ese rosario de los cinco millones de rosarios y es para el triunfo del inmaculado corazón de María Gisela pues hemos hablado de todo un poco así que qué alegría volvernos a reencontrar aquí en Radio Católica Mundial y Gisela va a volver con nosotros el día 30 apúntelo en su calendario porque tenemos otro programazo preparado para ustedes mi querida Gisela te mando un beso un abrazo muy fuerte gracias por estar con nosotros y a ustedes mis queridísimos hermanos aquí estamos en vivo para adelante para atrás ni para coger impulso si Dios nos concede 24 horas mañana estaremos nuevamente en sintonía hasta entonces bendiciones ¡GISEL! 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 Gracias por ver el video.